Sergio Tejada va a ser el que va a presidir la comisión que investigará a Alan García. Lo que usted no sabe es que Sergio Tejada, además de congresista, es rockero. Es un rockero con su mano, sigue siendo... Sigue tocando, no te lo puedo creer. Sí, y Luis Carlos Burneo ha ido a buscarlo, pero después de esta nota... Viene el versus. Viene el versus. Melcocha versus Quique Suero. Quique Suero, qué espectacular. Adelante. Conozcan a Sergio Tejada, 31 años, joven congresista por Gana Perú. Nuevo presidente de la mega comisión que investigará las irregularidades del gobierno de Alan García. Y orgulloso skater. Cuando era bien chico, ocho años, así nos están los hombres G. Como a los 10 años, empecé a escuchar Maiden. Y cuando empecé a montar skate, empecé a escuchar punk. Porque habían canciones de Battle E. o de Green Day en los videos de skate. Y esta pasión por la música lo llevó a los mismos escenarios. Me encanta la música. Me encanta la adrenalina del concierto. Me encanta poder tocar algo y que el público esté cantando, que se esté divirtiendo. Tras la renuncia de Javier Díaz Canseco, Sergio Tejada ocupó titulares como nuevo presidente de la llamada mega comisión, que investigará al exmandatario Alan García. Es una enorme responsabilidad y además mi presidencia ha llegado por una serie de circunstancias bien particulares. Han habido dos renuncias en la comisión, han habido varias discrepancias entre los miembros y finalmente se pudo llegar a un consenso entre las fuerzas políticas en torno a mi candidatura. Pero este joven padre de la patria... Tiene una historia paralela. Una historia de guitarras, conciertos y mucho rock and roll. Mi primera banda la tuve a los 16 años. Yo vivía en ese entonces en Bolivia. Tenía mi banda de punk. Después tuve una banda de heavy metal. Después llegué a vivir aquí y en el año 2000, 2001, entré a una banda que se llama Insecto Urbano. Y armamos justamente con alguna gente de distintas bandas, otra banda que se llama Antiestática. Estaba Lucho de 40 gramos, Eduardo de Aropajitas, Charlie de AC Punk, entre otros. Y salió una cosa bien simpática. Y es con Antiestática, una banda de punk con toques de ska con la que se presentó en más de 30 conciertos. Es una pasión, es un defogue, es algo que desestresa también. Porque viven del dinero que roban quienes se rotan el poder. Y tratándose de alguien tan interesado en la política, ya se pueden imaginar la temática de las letras de las canciones. Nada cambia en este lugar. Hemos hablado desde el modelo económico, de que no chorrea, hemos hablado de la corrupción, hemos hablado de mil temas. Es una de las pocas canciones que compuse yo en este disco, compuse dos. Era justamente una canción en contra de la corrupción, se llama Sumemos Fuerzas. Esa canción podríamos ponerla en los antoparlantes del sorpreso. Hasta que un día, Sergio anunció a sus compañeros de la banda que quería ser congresista. Lo tomaron bien, bien. Muchos me apoyaron bastante. Felicitarlo, ¿no? Pero como que no estaba muy acostumbrado a que vea ese tipo de noticias para que haya un amigo tan cercano, ¿no? O sea, es totalmente diferente. Bien por él, él estaba siempre en esa onda. Era un poco de temas que le interesaban, si era el camino que él quería seguir. Bien por él, ¿no? Hicimos algunos conciertos incluso. Y yo tocaba con el número tres en mi guitarra. No, ¿en serio? No tengo todavía el número tres pegado en la guitarra. Tuvimos unos dos o tres conciertos. ¿Y nadie te decía nada en los conciertos hoy? No, 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 para nada. Los muchachos creaban los conciertos súper bien. Se me acercaban algunos y me decían que iban a votar por mí, que me apoyaban. Pero este guitarrista, amante del buen punk rock, también es, aunque usted no lo crea, un dedicado skater. Empecé a montar skate más o menos a los 12 años, 11, 12 años. Y en México fue bien bonito porque armamos todo un grupo de skaters. ¿Qué pasaría si sacas el skate de tu maletera en este momento y te pones a montar por pasos perdidos? No, me mandan a Ética. ¿En serio? Sí. ¿Te mandarían a la Comisión de Ética por montar skate? Yo creo que sí. En ningún otro carro de un congresista del Perú va a encontrar un skate en la maletera. Y este mismo amor por la música, por el buen rock y el skate, lo comparte con su esposa y con sus dos hijos. Su hijo Marcelo, de 4 años, disfruta cada vez que ve a su padre congresista en televisión. Y grita, dice, papá, ¿me escuchas? ¿Me ves? ¿En serio? Sí. Entonces cuando llego a la casa en la noche le digo, Marcelo, ¿me viste en la tele? Sí, sí te vi. ¿Tú me viste? ¿Y qué le dices? No, yo no te puedo ver porque yo veo la cámara. Y este es Sergio Tejada, el joven padre de la patria, centro de atención del momento y probablemente el único congresista de la historia del Perú que guarda un skate en su maletero. Todo sea por un rock. Bueno, pero esa es la parte, digamos, anecdótica. Lo que es cierto es que Sergio Tejada ya ha pedido el levantamiento del secreto bancario de Alan García. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará ahí?